¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a empezar, vamos a seguir con lo que son los desafíos de MudRunners a Springtires Game Y estamos en busca de la calabaza Vamos a llevar esa carga de troncos Vamos a reanudar, reanudando Y primero vamos a llevar ese camioncillo Creo que ya espantamos a los 10 pájaros Creo que sí Y nos vamos a llevar ese camioncillo a lo que es el objetivo Pero nos dijeron que no utilizáramos el puente Entonces nos vamos por aquí Por aquí Hacia acá Y aquí Pero lo vamos a dejar aquí Mientras Vemos a ver si por aquí encontramos la calabaza Bueno, fuera Y si no, nos llevamos al otro camión y lo buscamos por acá Pero no vamos a entregar los troncos hasta que encontremos la susodicha calabaza Vamos a empezar Run, run Dicen por ahí Bueno, dice Anya literalmente Vamos a empezar Me lo voy a llevar así por afuera Para ver lo que es el escenario A ver si me topo con la calabaza A ver si lo veo Vamos muchachos, vamos Ya cargamos gasolina Ya reparamos el otro Digo, diésel, combustible Y Me gustaría, me gustaría Le estoy buscando las opciones No lo encontré todavía Pero ya ven Me gusta la simulación Tal cual Y que se ponga difícil la cosa Vámonos Entonces Me gustaría poder quitarle Las indicaciones en los desafíos O sea Si es un desafío Pónmelo más desafiante Digo yo Hablando Gracias Muchas gracias Dejen Dejen Estaciono el camioncito Aquí Y antes de continuar Tengo algo que anunciar Aquí está No sé si lo alcancen A ver si A ver si se ve A ver si se ve A ver A ver Ahí está Ay, ay, ay Ahí No sé si se vea Pero dice Se lo leo literalmente Dice Señor Raccoon Yo he visto su video En The American Truck En el Peterbill 379 Si ustedes Si ustedes han visto Aquí lo voy a dejar En el tablero Va a ser Recuerdo Raccoon Si ustedes lo vieron En el Vámonos Por si no lo hemos liberado Ahí están Órale pajarillos Por si no lo No vieron Bueno, no el especial Sino el video De Donde fuimos Se me hace que fue En el de Yendo a Guanacevi Por Villa Hidalgo Desde la ciudad De Durango En el En el 379 En el Peterbill En el De la guilota En el capó No, se ve la calabaza No, no se ve la calabaza Y Como ven O sea, puse el reto A ver si Los alumnos me seguían Un saludo a mis alumnos Los que me ven Y los que me vieron ese día A mis alumnos también Porque hay unos que sí me ven Vamos muchachos Vamos ¿Quién necesita los puentes, hombre? Y También un saludo A nuestros Suscriptores Chicos y chicas Gracias, muchas gracias Que siguen aquí Y los que llegan también Los nuevos Gracias, muchas gracias Les seguiremos echando ganas Y bueno Lancé Pues el desafío De decir Que si llegaron Hasta tal minuto Del video Un saludo a mi alumno A ver Cuántos alumnos Me veían Vamos, hombre Vamos Yo no veo Ninguna calabaza Por aquí Y al ver No sé Ni qué forma De calabaza buscar Bueno Pero como les decía Lo haces bien Muchacho Un saludito A mi alumno Que fue el único Allá están Debe de ser esa Deben de ser esas Entonces Ahí están Ahí están Adiós 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 Que así nos ha pasado Que así nos ha pasado A ver Y ahorita me traigo El otro Vamos a llevar Este ya Para dejarlo Ahí listo Y Pues Me di cuenta De que todos Sus alumnos Que dicen Que me ven Pues nada Que Nada Es que me ven Nada más Quieren puntos Extra Y voy a cumplir Lo voy a cumplir Le voy a dar Su punto extra Muchacho A mi alumno Aquí está la prueba Aquí está la prueba Se nota que Que él se apoya La verdad De mis alumnos De mis alumnos A ver Corre muchacho A ver si alcanzamos A hacer este Y después Vamos a dejarlo Aquí ya listo Aquí Listo Listo Vamos a A ver Detener 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 motor Y vámonos por el otro Y lo aplastamos Con este Vámonos 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 ¿Dónde está? Vamos a poner Una rutita Para saber Más o menos Aquí Aquí Y debe de estar Como por aquí Entonces aquí Y ahí lo dejamos Ese camioncillo Y luego ya nos vamos Por el otro Y a ver si alcanzamos A iniciar el otro Vámonos pues Échale muchacho Échale Y este Para que lo vean Ya lo habían visto Cambia Al C25 Y ve hacia La cerradera Son las indicaciones Ahí está Nos vamos a ir así Vámonos En busca De la calabaza Échale muchacho Échale Así es que ya ven De todos mis alumnos Bueno Por ejemplo Como unos ¿Qué serán? Son 17 en un grupo Se me hace Y veintitantos En otro Uno Es el que me ve O el que vio ese video Gracias Gracias Ah hombre Caray Me emocioné Cuando me lo dio Iba yo ahí caminando Y Prove Y yo Ah Se llenó mi corazoncito La verdad La verdad La verdad Que sí Y bueno Pasando a otro Otro asunto A ver Vamos aquí Que es para este lado Vamos Vamos A ver Cómo se ve Creo que hemos pasado Esto por Por adentro Con la cámara interior O sí No sé Vamos a ver Vamos muchachos Vamos Antes se veía Se veía el agua Que se metía adentro En el auto En el spin tight Aquí no se mete No verdad Ah Les quedó dos tres La verdad Y eso que ya Lo han estado actualizando Que sale muy bien La verdad Fue bueno eso En el sentido De que la comprara O bueno Lo adquiriera No sé cómo fue La La Focus interactive Para Irlo actualizando Porque la última actualización Del spin 3 Se creó en el 0.303.16 Entonces Ya no había más Y casi era pura Se mantenía por los mods De los De los fanáticos ¿Dónde está la calabaza? ¿Dónde? No se me vaya a ir Ahí está Creo Sí Ahí está Y Ya tiene una nueva actualización Tiene camiones nuevos Unos bonillos A ver si los podemos subir En otras Porque tenemos Algunos cambiecillos Aquí en el En el canal Que vamos a llevar a cabo Gracias a sus comentarios Ahorita les comento Nomás dejen Dejen termino esto Ahí está Ahí están Ahí están Dejen lo veo Por afuera Supuestamente Vamos a Vamos a darle a la primera A ver A ver Por ahí Más o menos En esta parte De aquí arriba Aquí Tendría que salir Que ya cumplí ese desafío Bueno Objetivo secundario A ver A ver A ver A ver Demoneas calabazas Ahí está Objetivo adicional Completado Busca y aplasta Una calabaza Yo pensé que iba a tener que buscar de una sola A ver Dejen busco una Una buena tomita Aquí En busca de la calabaza Así le voy a poner Qué tal A ver Por aquí Por aquí Ahí que se alcance a ver Ahí Más o menos Ahí Bueno Vamos a detener este camioncillo aquí Y vamos a entregar los troncos Para ver si podemos empezar el otro Detener el motor ¿Dónde está el otro? Aquí está Ya tenemos todos Ya Y no utilizamos el puente Entonces tendrían que salir todos de una sola Vamos a Vamos a entregarlos de una vez Échale Échale muchachos Vamos Vamos Como les digo Si a lo bien Eso de la adquisición Y que salquearan uno Porque si lo están actualizando Si como que si le están echando Si le hacen caso Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Tengo la interfaz del Steam activado A ver si nos liberan un logro Ahí está El logro está de arriba Logro desbloqueado Reparar y repostar Reparar y repostar Dice Has completado el desafío Tiempo de juego 16 minutos Estuvo tranquilón El cacho que llevamos antes Consumo 49 litros Distancia recorrida 1.13 kilómetros Objetivos adicionales Espanta a 10 pájaros Con el claxon Completado No conduzcas por el puente Completado Y busca y aplasta una calabaza ¡Au! ¡Ja ja! ¡Listo! ¡Vámonos! Al siguiente desafío A ver Al menos lo empezamos A ver Este que dice Dice Sigue la ruta Para llegar a lo alto De la colina Objetivos adicionales Ok No dañes tu vehículo Ni ningún otro Ok No uses el cabrestante Ok Utilice siempre El modo de cámara De cabina Al conducir ¡Santa madre! ¡Ja ja ja! Creo que nada más Hay que subir la colina Vamos a empezarlo Vamos a empezarlo A ver si lo podemos acabar ahorita Ahí está Te damos la bienvenida Al desafío Objetivos Objetivos principales Síguelo Ajá Simón 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 Y son esos Ya saben No dañar ningún otro No uses el cabrestante Y utilices siempre El modo de cámara De cabina Ok Ahí es este A ver entonces Consta que ahí estaba ¿Eh? Ah Es como un Un desafío de clip O sea De Digo de De clip De De subir No sé Vamos a Vamos a Entrar Ya Ya lo tenemos Vamos A A ponerlo Aquí Y ahorita Buscamos una ruta Ah Creo que ahí sigue la ruta Ahí estamos Ah No Mercedes Lo quitamos Bloqueamos el diferencial Y nos vamos Vamos A ver que tan buenos somos Bien Creo que La ruta Hay que seguirla Por acá Si tenemos suficiente Combustible Sí Entonces Vámonos Con las cuatro Me iría por ahí Pero no Vamos pues Vamos 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 Ay canijo Sigue la ruta Vamos a seguir la ruta Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Y es que no veo 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 Ay caray Es Es Cual Cual Ningún otro vehículo Ay Ay caray Bien Entonces Esto es bueno Esto es bueno Este desafío está Entretenido Vamos 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 Ay Dios mío 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 Ay Dios Sube 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 ¿Con qué te atoraste? Vamos 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 Ay Dios Ay Dios Ay Dios ¿Dónde estoy? Bueno, parece que estamos pegaditos Nos vamos a ir Ay, Dios santo Creo que es por acá No, es que no veo, no veo, no veo Ahí vamos, ahí vamos Es por aquí Ay, santa madre Espérame, espérame Que ya no veo Genera un poco de desconfianza esto Ay, Dios, Dios, Dios Vamos, vamos, vamos Ay, Dios santo Si cabemos por ahí Híjole Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que dice No utilices el cabrestante Pues ¿Dónde lo utilizo? No le pegues a la piedra porque te voltea Ay, Dios, 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 Dios No, 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 no Dios, 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 Dios Milotos de acrobacios Fracaso total Ay, santa madre Vamos a ver, vamos a reiniciar El último intento Ay, santa madre El último intento El último intento Chihuahua Es que no veo No veo para nada Hay, no hay zoom en esto No Ah, sí Pero no mucho Caray, hombre Entonces En el nombre sea de Dios El último intento Ay Ay, Dios, 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 Dios Vamos, 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 vamos Y si podemos Y si podemos Ay, Dios, 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 Dios Ay, Dios, 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 Dios Chihuahua No veo Ahí vamos, ahí vamos Hijos de la Vamos, 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 vamos Vamos este camino, este ladito está despejadón ay canijo ah, santa madre es que es por eso nos andamos trepando no sé a dónde más o menos ahí veo, sí ahí veo despacito, 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 despacito vamos, 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 vamos ahí cae si podemos, si podemos, si podemos aquí es donde dimos la vuelta creo espérenme, espérenme déjenme veo así es que aquí es donde nos vamos entonces déjenme voy para acá un poquito y le damos hacia allá a ver ahí ahí, 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 ándale ay, dios, 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 dios no, 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 no ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? despacito, 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 despacito despacito, 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 despacito bien, estamos atorados en algo pero ay Dios, ay Dios, ay Dios esto me tiene un poquillo nervioso listo, listo listo listo, listo excelente, excelente, excelente ahí vamos, ahí vamos despacito, despacito, despacito donde es, donde es, donde es, donde es es aquí vamos, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta excelente ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios no veo, no veo, no veo, no veo vamos para abajo se me pierde el camino ay Dios aquí está un poquillo más mal de besón ay Dios no lo dañes, no lo dañes, no lo dañes espérame, espérame, espérame vamos, vamos ahí está otro cachito, medio inclinadón vamos, 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 vamos yo pensé que en la otra iba a dar vueltas y al menos ay, santa madre ay Dios, ay Dios, ay Dios ahí vamos, ahí vamos y al menos iba a caer en el otro lado más abajito iba a poder subir otra vez ¿verdad? ahí vamos, ahí vamos ya casi llegamos, ya casi llegamos sube, 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 sube a ver déjenme intento por acá a ver ahí, ahí, ahí sí muchachos, sí listo sube por una colina ay perdón, estoy emocionado ahí está, has completado el desafío sube por una colina tiempo de juego cinco minutos pues sí, pues es lo que nos costó subirla de nuevo consumo cuatro litros distancia recorrida de punto veinticuatro kilómetros objetivos adicionales no dañes tu vehículo ni ningún otro cumplido bueno, completado no uses el cabrestante completado utilice siempre el modo de cámara de cabina al conducir completado ¡au! ¡ja ja! excelente volvemos al menú excelente dos desafíos completados para este episodio espero que les espero que les haya gustado el video y pues bueno les doy más o menos un anuncio y muchas gracias la verdad muchas gracias por los comentarios la verdad que sí que sí los tomamos muy en cuenta y las sugerencias también que nos dan vamos a tener algunos cambios en el canal ya se los platicaré un poquillo más para lo que es el el que sigue que es American Truck donde puedo explayar un poquillo más y veré realmente si mañana subo el de acción yo creo que es otro que quería subir hace un poquillo antes de cambiar otra vez y pues antes de pasar a lo que son cambios en el canal gracias la verdad sí muchas gracias por esas sugerencias y pues sí la verdad esperemos que tengamos más muchísimos más suscriptores que lleguemos a muchísimas más personas y pues entretengan un rato ese es el objetivo o sea el principal objetivo de nuestro canal es entretenernos nosotros y entretenernos a ustedes porque a mí también me entretene ver gameplays o sea la verdad que sí la verdad que sí bueno 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 ya saben suscríbanse si no lo han hecho si les hicieron muchas gracias si no lo han hecho se les agradecería muchísimo dense un botón un pulgar hacia arriba un like un like con mucho mucho agrado síganos en facebook y en twitter para el especial de los 500 que la llevamos como que dos pasitos para enfrente y uno para atrás pero ahí vamos ya saben denle like al video compártanlo coméntenlo ya saben a que nos llegue y pues bueno muchas gracias saludos a todos chicos y chicas alumnos y alumno nos vemos en clase ahora sí ahora sí si más por el momento no me queda más que darles gracias por verme de eso que estén bien y hasta la próxima ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! Gracias.